Y por eso nos preguntamos, pero si Dios existe, ¿cómo permite? Ahí está el tema. Y quiero terminar con un ejemplo muy fácil de entender. Dios, que vive dentro de nosotros, es la historia nuestra y la vida nuestra, y corre por dentro de nosotros según nosotros crecemos o según nosotros somos. Y respeta nuestro atraso cuando éramos, por ejemplo, homo erectus, o respeta nuestro orgullo cuando somos homo sapiens, o respeta nuestra ilusión cuando queremos ser homo ludens. Respeta, está dentro de nosotros y empuja por dentro, pero con inmenso amor. Se nos da en la medida en que le abrimos la puerta. Él no empuja la puerta. ¿Ves lo que es darse? ¿Ves cómo Dios es la presencia infinita en nosotros? Y entonces Él, que es el Creador nuestro y que nos habita en profundidad, respeta nuestra situación. Pongo dos ejemplos. Pablo llega un día, esto vale muy bien, sobre todo hoy, porque veo que hay mucha gente que tiene prisa de anunciar a Dios, y como este mundo ya se viene abajo, pero aparatosamente, hay que ver si salvamos, sí, pero respetando siempre los tiempos de Dios, y sobre todo teniendo una inmensa confianza en el hombre, aunque sea tan disparatado como el nuestro, inmensa confianza en el hombre. Llega Pablo a Atenas y logra reunir un pequeño corro de griegos que siempre andaban con curiosidades, lo cual está muy bien. El hombre es un ser muy curioso, muy curioso, y debe serlo, debe serlo. No hagamos el ridículo de la gente que nunca se maravilla de nada. Me acuerdo cuando era niño, íbamos al puerto, y la primera vez que veías un barco, dije, barco más grande. Siempre había uno de los grupos que decía, pues yo creía que eran más grandes. ¿Qué maravilla que vuelo un avión? Oye, pues que tiene que ver, con cuatro tornillos bien puestos, un buen motor, vuelan. La incapacidad de maravillarse es propia de la madera o de la piedra. Es una maravilla la creación, que se nos da torrencialmente. Ven ustedes otra vez Dios dentro. Y el hombre va por la vida maravillándose. Y por esto, los griegos, que son un modelo para el hombre, andaban por la vida preguntando siempre. ¿Se acuerdan de Demóstenes? En la tercera, cuando hablan de los atenienses antes a Cenayoi, siempre van al ágora preguntando, ¿Qué se dice de nuevo? Y que no leyes, se dice hoy en griego. ¿Qué se dice de nuevo? Esa pregunta es típica y es eterna. No salen ustedes a la calle, ¿qué me cuentas? ¿Qué me dices de nuevo? Eso retrata al hombre. Y dentro de mil años será igual. Yo supongo que Adán, el primer día que se levantó, así de pie, y se encontró con Eva, que era un poco más tarde, ¿Qué cuentas, guapa? Sí, debió ser. Lo de guapa, no, lo que fuera. Pero ¿qué cuentas? es fundamental. El hombre pregunta siempre. Y cuanto más profundo es, y cuanto más Dios le habita, más preguntas levanta. Lo dije otra vez para la fe, y parece que todavía no acabamos de entenderlo. Dios, cuanto más cerca está, más preguntas levanta. ¿Queda claro? Es decir, que los que lo tienen todo claro, tienen a Dios muy lejos. Dios no son respuestas, son preguntas. Porque es tan inmenso océano, que tú te sumerges y dices, ¿pero cuándo llegaré a la playa? ¿Pero cuándo llegaré? Eso, eso es Dios. Aquel que dice, anda, y ya sales a la playa, pero esto es un charco, esto no es mar. Dios, cuanto más cerca está, más preguntas levanta. Y de hecho las religiones están llenas de preguntas. Hay manías de predicadores de religiones que quieren ser respuestas. Hay quien tiene respuestas para todos. Y esto es el tonto. El griego va, ¿qué hay de nuevo? Y San Pablo, que lo sabe, te presentan a ver el pago de Atenas, tiene el grupito delante, dice, fíjense qué bien. Y fíjense, un apóstol, que sabe cómo son las cosas, y cómo son los griegos, es el que era judío. Empieza como Dios, respetando siempre. Andrés Azenayo, Atenienses, veo que sois los más religiosos de los mortales. Podría haber dicho, brutos, politeístas, es mentira. Sí, esto es vocabulario de púlpito en domingo de fiesta, o día de fiesta. Oye, San Pablo viene a anunciar a Cristo, y además, representante único del monoteísmo, se encuentra en Atenas, donde hay diosos por todas partes, todavía hoy. Podría haber gritado, veo que son los más creyentes, los más piadosos, de los mortales. Me da una vuelta por la ciudad, insisto en que la lectura del Nuevo Testamento es magistral, ¿ves? Entonces, cuando uno llega, sea judío o griego, a la ciudad de otro, lo primero que hay que hacer en silencio, es darse una vuelta por la ciudad. Porque hay quien llega y dice, ¿tú? Si acabas de llegar, ¿qué sabes tú? Date una vuelta por la ciudad, métete por el corazón de tu amigo, dale tres o cuatro vueltas en silencio, después hablarás. Eso es darse. Eso es darse. Me da una vuelta por la ciudad. Y he visto que tenéis dioses de toda clase, todos los nombres de los dioses. Pero sois tan creyentes, que por si os hubierais olvidado de alguno, he visto que tenéis un altar al Dios desconocido, Agnóstoseo. De ese Dios vengo a hablaros yo. Ya los tú. Y todavía habla. ¿Han visto cómo entra? Esto se llama la catequesis misional, que es la de hoy. Que es la de hoy. Viene el siglo XXI. Venga a predicar cuando es el siglo XXI. Date una vuelta por el siglo XXI. Ya hay unas puertas abiertas, ya hay unas calles del siglo XXI. Date una vuelta por la ciudad. Huele un poco la ciudad. Luego hablarás. Sabes cómo será, intuyes cómo será el siglo XXI. Conoces la ciudad del siglo XXI. Paseate por ella y después dirás. Primero lo positivo. Esto digo que es la misión o la catequesis misional. Primero. He visto que sois muy religiosos. Hasta tenéis un altar al Dios desconocido. Coges por un punto al cliente y le dices, por ahí, de ese Dios te quiero hablar yo. Esto en primer lugar. Porque el mismo San Pablo, cuando tuvo una comunidad muy seria en Corinto, Corinto era una ciudad muy curiosa, como sabéis, muy de frontera y muy de dinero y de consumismo, el mismo San Pablo. Queridos hermanos de Corinto, ¿qué os pasa a vosotros cuando os reunís para la Eucaristía? ¿Cómo es que estoy viendo que unos van con la cesta llena y otros con la cesta vacía? ¿Sabéis lo que os digo? Que cuando os reunís para la Eucaristía, es decir, cuando vais a misa, lo que celebráis en esa Eucaristía no es la cena del Señor. ¿Os dais cuenta de la burrada que está diciendo? Como hoy, si viniera alguna iglesia nuestra, ¿qué estáis todos? Esa misa que celebráis, os digo yo, que no es la cena del Señor. No es misa. Porque unos van muy llenos y otros muy vacíos. Y estáis unos bancos, los ricos, y otros bancos, los pobres. ¿Ves? Ahora se han separado. No es la mesa del Señor, no es la cena del Señor. El mismo San Pablo, que a los atenienses paganos, los coge por sus disponibilidades, a los corintios, ya cristianos, les ataca por sus debilidades. Eso es lo que hay que hacer. Esto es entregarse. Dar a cada uno lo que necesita. Y esta es justamente lo que llamamos la iglesia. Esta la veremos ahora en la segunda parte. Cuidado con la iglesia. Ya los, ya Cervantes lo sabía, bueno, mejor, Quijote, que ahora está de moda, ya sabía que topar con la iglesia es algo muy serio. Otros también se han dado cuenta últimamente. Muy serio. Y quizá los que mejor sabemos lo que es topar con la iglesia, somos los que la amamos hasta la raíz de los pies. Es muy serio topar con la iglesia. Muy serio. Y muy peligroso. Pero ahora viene lo serio. Hablar mal de la iglesia, a la cual queremos entrañablemente, esto se puede hacer perfectamente. Porque hablamos mal en nombre del cristianismo que tenemos. ¿Todo bien? Hablar mal de la iglesia, los que no saben de ella ni la aman, no se puede hacer, porque están separando. ¿Qué es entonces la iglesia? La iglesia no es más que aquel lugar de encuentro de los que creen en Cristo, en Cristo, está puesto en la pizarra, aquel lugar de encuentro de los que creen en Cristo. Y este lugar de encuentro se hace en un encuentro. Primero, lima las diversidades. Pensemoslo un poco. Lima las diversidades. Y en segundo lugar, abre las puertas a las necesidades. Yo quiero darte, pero tú me dirás qué necesidad tienes. Y yo necesito de ti. Y yo te pediré, o te diré qué necesidad tengo. Abrir las puertas. Esta es la iglesia. Y en esta dimensión profunda del amor, está claro que estamos tocando las raíces del ser humano. Este es el hombre. Por esto la iglesia no puede ser entendida de ninguna forma como una estructura impuesta, como un segundo piso sobre el primer piso. Por ejemplo, somos hombres y desgraciadamente hemos de soportar una estructura que se llama la iglesia. Esta iglesia no existe. Como dice San Pablo más terriblemente, desgraciadamente yo tengo que ir a misa a los domingos. Mira, esa misa a la que vas, desgraciadamente, no es la cena del Señor. No tienes para qué ir. No tienes para qué ir. La cena del Señor es un compartimiento en alegría, un compartir en alegría todo aquello que cada uno tenemos. Poner en común el corazón y la vida. Esta es la iglesia. Si no es así, no hay iglesia. No hay. No hay. Una iglesia de pura jerarquía, de pura estructura, de pura obligación, esto se puede llamar el Estado. La iglesia no. La iglesia la hacemos nosotros. Bueno, pues vamos a descansar un poco en la segunda parte. Veremos justamente esto.